La Casa Ronald es un proyecto con sentido social que alberga a niños que provienen de provincias y cuyos problemas de salud son tan complejos y que requieren ser referidos a nuestro hospital para recibir su tratamiento. Y prácticamente son pacientes de bajos recursos, entonces no tenían donde pernoctar, donde alojarse. Nosotros venimos a la Casita Ronald desde el año 2016. Hasta la actualidad viene para sus controles médicos, sus recambios y también lo más importante para ella que es la rehabilitación. Todas sus terapias las lleva acá en la ciudad de Lima, en el Hospital Rebagliati. Y gracias al apoyo de la Casita Ronald McDonald puedo hacerlo realidad. Cada temporada que venimos le ayuda bastante a poder llevar una mejor calidad de vida. Vengo a la Casita Ronald desde hace cinco años. Es una casita que está llena de amor. Desde que entras te dan todo el apoyo necesario. Agradecerles infinitamente por todo el apoyo hacia los papitos de la casita. Brindar este tipo de servicio es lo que más requiere esta población, que sale de su provincia, sale de su hogar, para continuar con el tratamiento que requieren sus hijos. ¡Gracias, salud! ¡Gracias, salud! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.